Aquí hasta para lavar algunos ingredientes que se utilizan para la comida, se tiene que usar poca agua. Este es el panorama para estudiantes y maestros del centro escolar Cantón El Progreso en El Boquerón, quienes tienen años con la problemática del agua. Por eso nosotros aquí sufrimos, por esa razón, por el agua aquí en la escuela. Digamos que en todo el cantón se sufre, porque aquí este cantón como que está más abandonado. Aquí se rebusca uno, por decirlo así. Se tiene que pagar a veces un pica que nos traiga unos 10 barriles de agua para medio subsanar el problema. Y también a los niños, a veces les dicen a formaciones generales que hacemos, que ellos traigan su botellita de agua. Expresan que las pipas de anda no siempre les abastecen. En el invierno es que nosotros recaudamos el agua para mantener para la comida y hay niños que de ahí también toman. El problema es que cada 15 días se nos termina el agua que nos trae anda y ahí tenemos que volver a gestionar y cuesta, ¿verdad? Ese es el gran problema que tenemos en la institución. Hay un tanque de anda ahí, pero no sé, yo creo que ni funciona, solo está de adorno. No le dan funcionalidad, por decirlo así, porque tendrían que bombear agua para acá y después repartirla en la comunidad. En el tiempo que tengo de estar aquí, que son casi 24 años, nada de agua potable. Aseguran que en repetidas ocasiones las clases han sido suspendidas por la falta de líquido. Me afecta porque no podemos tomar agua y en los baños también que no hay, no se nos queda con agua sucia. ¿Cuál sería el llamado de las autoridades para que arreglen este problema? Que traigan agua potable porque en serio la necesitamos. Se ha suspendido hasta 3, 5 días, a veces una semana sin agua. También tenemos el problema que si se pide una pipa de agua, cuesta que la traigan. Y así pues, la verdad afecta porque hay personas que necesitan, ellos quieren salir adelante y a veces no podemos venir a estudiar por eso. Los más de 500 estudiantes esperan una respuesta de la autónoma, pues las enfermedades infecciosas están a la orden del día. Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias, Otra Visión.